En febrero son las inscripciones. Con cuatro o cinco años cumplidos al primero de septiembre, preescolar pueden cursar. Seis años cumplidos al primero de septiembre. Y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar, ya que por la mañana o por la tarde la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Y en febrero son las inscripciones. Secretaría de Educación Pública